hola amigos como están espero que todos estén muy muy bien este vídeo que les voy a mostrar a continuación no es un vídeo de noticias no es un vídeo review no es un desempaquetado no es nada de eso es un vídeo totalmente diferente es una especie de tutorial que lo que quiero hacer acá para poder guardar los mensajes de whatsapp en la computadora ya estuve revisando muchos de estos vídeos y la verdad que ninguno me ha ayudado así modestia aparte ninguno me ha ayudado para poder hacer lo que yo esperaba otra cosa que también estuve viendo es que whatsapp tiene su propio guardador de las conversaciones pero es muy muy básico vean aquí esto lo que al final vamos a obtener si es que nosotros guardamos los mensajes de whatsapp directamente de whatsapp a gmail no es una opción que yo estaba esperando pero esto es lo que pueden obtener ustedes cuando tocan esa opción ya hay vídeos de esto bueno lo que yo quiero mostrarles es cómo poder guardar nuestros mensajes de whatsapp aquí en la computadora sin perder este formato como ven aquí yo estoy conectado hacia mi cuenta vean aquí estoy conectado a mi cuenta y yo quisiera guardar algunos de estos mensajes pero así en el formato original así que en este vídeo vamos a ver cómo guardar este formato en la computadora para así tenerlo guardado para siempre y poder recordarlo volver a leerlo de manera ordenada bienvenidos bueno amigos lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestro teléfono a la computadora mediante esta opción whatsapp web vamos a tocar aquí y aquí vamos a iniciar una nueva sesión acá vamos a tener que acercar la cámara al código qr de esta página de acá y bien una vez que ya hemos conectado nuestra cuenta de whatsapp a la computadora aquí a la versión web de whatsapp vamos a dejar el teléfono a un costado y vamos a usar únicamente la computadora aclaro que en este tutorial no se puede guardar todos los historiales de chats únicamente se puede guardar un historial a la vez por ejemplo yo puedo guardar este historial nada más todo lo que contenga este historial las fotos pero eso sí no vamos a poder guardar los mensajes de voz no vamos a poder guardar los vídeos para ello ya vamos a hacer otro procedimiento otro paso una de las primeras opciones que podemos hacer para poder guardar nuestro historial es dando clic derecho guardar como he creado yo acá una una carpeta que se llama mi conversación voy a poner test 1 y se va a empezar a descargar los archivos de este chat únicamente de este chat aquí que tengo conmigo mismo voy a ver qué es lo que ha descargado como ven aquí está el archivo html está también una carpeta con todos los archivos para que pueda funcionar ese html está en la lista de emojis pero no están las fotos como vean ahí no están las fotos vamos a abrir este html pero vean que los emojis no se guardan bien como yo desearía bueno para que no tengamos este error con los emojis como ven ahí todo está desordenado para que no tengamos este error con los emojis y también para que vean aquí miren como ven aquí a diferencia de nuestra conversación original se ha guardado una imagen una vista previa del vídeo el audio no se va a poder escuchar y estas imágenes que no las hemos descargado en la opción que estamos descargando que la opción que hemos guardado acá aparece una opción en blanco como si no hubiera una imagen y acá como si hubiera un error de imagen nada más en la original no aparece así en la original si aparece de imagen entonces para que no tengamos los problemas con los emojis con los problemas de las vistas previas de las imágenes que ya habíamos descargado vamos a descargar esta extensión para chrome esta extensión se llama single file pueden buscarlo de esta manera sin el file lo descargan lo instalan y ya estaría listo para poder utilizarse una vez que ya lo han instalado van nuevamente a la opción web original de whatsapp y lo que van a hacer es ir hasta lo más recóndido de toda la conversación que ustedes tienen tienen que ir hacia arriba y empezar a cargar en la memoria toda la conversación que ustedes quieren guardar absolutamente toda la memoria y si quieren que las imágenes se guarden tienen que hacer clic en la imagen para que se pueda guardar en la memoria y así se pueda guardar como nosotros queremos una vez que ustedes ya han hecho clic en cada una de las vistas previas para que se puedan ver las imágenes como ven aquí yo ya hice clic en la imagen para que se pueda ver para que se pueda guardar voy a hacer clic en otra imagen en otra vista previa si por si acaso no tuvieran ustedes unas imágenes se va se va a ver de esta manera porque esta imagen no está en su teléfono si la imagen si estuviera en su teléfono les va a cargar de esta manera así van a poder ver toda la lista de imágenes que tuvieran en este chat una vez que ya han ido hasta el inicio de la conversación que ustedes quieren guardar tiene que ir siempre hasta el inicio de la conversación porque si no les va a guardar únicamente hasta donde ustedes han hecho la precarga si la si la conversación es de 2018 y ustedes únicamente han guardado hasta principios de 2019 únicamente se va a guardar hasta ahí entonces una vez que ya han ido hasta el inicio de toda la conversación van a hacer clic en la extensión que hemos descargado aquí a donde dice ok bueno en mi caso dice ok pero debería mostrarles ustedes un icono que dice guarda página con single file hacen clic y va a empezar a guardar la página y acá voy a guardar como test 2 porque yo ya había hecho una prueba voy a voy a guardarlo como test 2 y como ven todo el historial se acaba de guardar desde el inicio o desde donde yo lo he cargado acá aparece un icono que falta cargar todavía pero en el caso de ustedes tienen que ir hasta el inicio de toda la conversación que quieren guardar una vez que ya han guardado el archivo como ven tengo absolutamente toda la conversación guardada si hubiera yo cargado estas imágenes que ven aquí únicamente desenfocadas se hubiera visto vamos a ir al inicio o al final se ha guardado toda la conversación ahí está como yo ya había guardado esta imagen en memoria en el archivo que hemos guardado también se ha guardado a la vista previa al hacer clic no se va a ver en pantalla completa porque esa opción no está disponible tampoco se va a poder ver los vídeos pero al menos esto ya nos sirve de mucha mucha ayuda para tener todo ordenado además vean que en la versión anterior que hemos guardado haciendo únicamente clic derecho acá en esta de acá los emojis tenían unos errores de visualización pero con la extensión que hemos descargado la extensión single file los emojis se ven perfectamente bien y listo ya estaría todo para que ustedes puedan revisar aquí su conversación con esa persona o con este grupo bueno está este archivo ya estaría listo para que ustedes lo guarden para siempre sin necesidad de descargar algún archivo adicional algún programa adicional esto les va a servir mucho 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 ahora bien cómo se ve este archivo en el teléfono vamos a guardarlo en el teléfono y lo vamos a abrir bien ya he guardado este archivo en mi teléfono y vean cómo se ve acá puedo ver yo absolutamente todo todo el historial la vista previa de las imágenes absolutamente todo voy a ir hasta el principio de la conversación y bien aquí está la foto que les había mostrado en la opción web y acá está esta es la versión web original y esta es la versión que tendrían ustedes en el teléfono como ven es perfectamente leíble está todo ordenado la verdad que no no hace falta descargar algún programa adicional para tener nuestra conversación tanto en la computadora como en el teléfono incluso también tengo yo a el historial de las conversaciones aunque no puedo acceder a estas conversaciones pero sí puedo tener el historial de las personas con las que he conversado así que esto ya es de bastante bastante ayuda ahora bien dirán ustedes qué pasa si con esta conversación tengo yo imágenes y vídeos bueno tienen que ir acá entrar al nombre de la persona con la que están conversando tienen que entrar acá donde dice archivos enlaces y documentos y aquí seleccionan todos los archivos que ustedes quieren guardar de esta conversación en mi caso quiero guardar de repente todos de repente algunos ya eso es elegir de cada uno una vez que tengan elegidos los archivos hacen clic aquí en guardar y se va a descargar un comprimido un archivo comprimido en zip o en formato rar bueno se estuvo tardando mucho porque algunos archivos ya no están en mi teléfono y la opción de guardar nunca va a aparecer así que si es que hay algún archivo que ya no está en el teléfono la opción de guardar no va a aparecer así que así que vamos a tener que seleccionar algunos archivos que de repente están otros no están así que hay que tener un poquito de suerte vamos a guardar nuevamente y ahora sí automáticamente me aparece la opción de guardar en la carpeta de multimedia donde yo ya había creado anteriormente aquí vamos a guardar las fotos voy a crear acá el archivo fotos y ya está voy a descomprimir esto voy a extraer aquí todo y listo en esta carpeta estaríamos viendo todas las fotos que tenemos únicamente con este chat que ya hemos guardado con este de aquí como ven aquí estaría el vídeo el vídeo está acá este sería el vídeo que hemos guardado y todas estas serían las imágenes que nos sirven para poder revisar este chat como ven aquí acá está la imagen del gato también ese de acá al momento de guardar las imágenes podemos verla en pantalla completa y aquí en el historial de chat al menos podemos tener una vista previa muy clara de lo que es nos han mandado en ese entonces el último paso para poder guardar y conservar todas nuestras conversaciones junto con los archivos de audio vídeo fotos y demás es conectar nuestro teléfono y copiar esta carpeta la carpeta de whatsapp está acá vamos a tener que copiar toda nuestra carpeta de whatsapp todo está de acá porque aquí están los otros archivos importantes como son los archivos de audio estos archivos se van a poder reproducir con el media player de acá como ven ahí ahí se está reproduciendo los archivos perfectamente también se van a poder reproducir los vídeos que tengamos por acá ahí se están reproduciendo los vídeos así que ya es cosa de tener paciencia para que se guarden todas estas carpetas también están todos los archivos de voz que han sido recibidos únicamente damos doble clic y se va a reproducir todos los mensajes de voz y así para no perder absolutamente nada bien amigos al final de todo vamos a tener estos dos archivos el primero que es la vista previa en el teléfono en android en mi caso es en android de la conversación que hemos guardado y en la parte izquierda es la conversación que vamos a poder ver en la computadora en windows así que esto espero que les sea de mucha mucha utilidad por si acaso quieren guardar sus chats y no perder el formato como ven aquí los emojis los enlaces la hora la fecha absolutamente todo y me olvidaba si por si acaso quieren buscar alguna palabra por ejemplo pueden buscar de esta manera buscan hola y así van a poder ver todas las palabras que tienen esta esta palabra en su búsqueda y bueno esto ha sido todo por este tutorial espero que les ayude espero que lo puedan comentar para ver que como les ha parecido para ver si es que tienen ahí alguna duda también pueden compartirlo y si les ha gustado pueden suscribirse al canal para más noticias información review desempaquetados y muchas pruebas de fuego también así que conmigo será hasta un siguiente vídeo hasta la próxima hasta la próxima